Arranca el Buen Fin con amplio entusiasmo, protestan por feminicidio de Daniela, Hidalgo registra 49.9% de tomas clandestinas y fallece Isidro Pedraza, son los temas de interés de este martes. Desde el comercio tradicional del Centro Histórico de Pachuca hasta las sucursales de las grandes cadenas participan en el Buen Fin que arrancó ayer y concluirá el 20 de noviembre. Grandes corporativos y negocios pequeños tienen clara una cosa, es urgente reactivar la economía y es que los empresarios, ya sean pequeños, medianos o grandes, no dejarán pasar la oportunidad de aprovechar la jornada de ofertas para recuperar algo de lo perdido durante la actual contingencia sanitaria. Consulta la edición digital o impresa de Libre por Convicción Independiente de Hidalgo para conocer más sobre este magno evento comercial. Justicia para Daniela es la principal exigencia de pobladores de la localidad de Macú en San Salvador, quienes ayer de manera pacífica protestaron frente a las instalaciones de la presidencia municipal. Hace aproximadamente cinco años Daniela fue violada, torturada y asesinada por un hombre que pese a haber sido condenado por ello, aparentemente fue puesto en libertad. Por ello exigieron que las autoridades municipales intercedan y pidan al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, revise el caso y el sujeto regrese a prisión. Conoce más sobre este asunto en elindependientedhidalgo.com.mx ¿Sabías que durante los primeros nueve meses del año se identificaron 6.416 tomas clandestinas en ductos de Pemex en todo el país? Pero ello no es lo más interesante, pues 3.205 de esas tomas fueron halladas en Hidalgo. Se calcula que cada 2 horas y 3 minutos se localiza un piquete, como también se les llama. Por lo anterior, hasta septiembre de este año Hidalgo continuaba la cabeza en el número de tomas clandestinas de ductos de petróleos mexicanos. Esto de acuerdo con el Observatorio Ciudadano para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal. Para conocer más del tema da clic en el enlace respectivo que aparece en la descripción de este video. El excandidato a la presidencia municipal de Pachuca por el PRD, Isidro Pedraza, falleció luego de permanecer varias semanas hospitalizado tras contraer COVID-19. La noticia fue confirmada por el dirigente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano, quien a través de un mensaje en redes sociales le mandó un abrazo solidario a toda la familia. Otro que lamentó la muerte a través de su cuenta de Twitter fue el gobernador Omar Fayad. Pedraza fue internado el pasado 4 de octubre tras presentar síntomas de COVID-19, motivo por el que ya no concluyó con la campaña para convertirse en alcalde por Pachuca. Toda la información la encuentras en la edición impresa de mañana. Hasta aquí las breves, pero antes de despedirme te invito a leer el reportaje Hidalgo Tierra de Huachicol de nuestra compañera Adriana Hernández, quien obtuvo una mención honorífica en el VI Premio Nacional de Periodismo Gonzo 2020. No te lo pierdas. Yo soy Lidia López, hasta la próxima.